Este libro fue un best-seller en su minuto y personalmente es probablemente una de las revisiones, miradas y libros sobre el propósito más profundo respecto del entendimiento de qué es esto del propósito. Que algunos los tildan de moda, que otros los tildan casi como el purpose-washing. El propósito cuando se entiende para nosotros no es una moda, es casi una norma. Podemos discutir si lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero tiene todo el sentido del mundo si lo entendemos desde la profundidad. Es una forma de generar valor económico, es una manera de construir organizaciones y relaciones, es una manera de desarrollar liderazgos y personas, es algo completamente profundo. Este es el entendimiento que tenemos. Y desde ahí, con aprendimos algunas cosas y que nos estaban faltando en este trabajo de desarrollar propósitos en las organizaciones. Y el primer hallazgo, súper notable, es el siguiente. Cuando las personas, y aquí lo mencionó la Sole y la Ale, ¿no? Cuando las personas son conscientes de su propio propósito personal, de aquello que les genera sentido en la vida, de aquel espacio o motivación que tienen para poder aportar al mundo o reparar el mundo en función de su historia personal, en función de su fortaleza, esas personas están muchísimo más realizadas en el trabajo y en la vida que aquellos que no lo tienen. tienen tres veces más probabilidades de sentirse realizadas en el trabajo. Entonces, este es el primer hallazgo. ¿Cierto? No se trata solo, entonces, de construir propósito a nivel organizacional y tener una causa, una razón de existir maravillosa que es muy importante, sino que el gran desafío tiene que ver con conectar auténticamente, genuinamente, con el propósito que cada persona puede expresar en el lugar donde participa en el trabajo. Quiero agradecerle a la PAME que está acá, que me va a prestar su propósito. La PAME trabaja en ALMA. ALMA tiene un propósito, me voy adelante, ¿no es cierto? Nuestro propósito es el que está ahí, impulsar a las organizaciones y personas a transformarse desde el impacto y el poder del propósito para desarrollar organizaciones, negocios más sostenibles y una sociedad más humana y conectada. Pero la PAME tiene un propósito que es su propósito personal y tiene que ver con aportarle espacios de humor, de entretención para poder, ¿no es cierto?, construir esas instancias, esas conversaciones, esos entornos donde las personas pueden ser auténticamente ellas mismas y aportar desde ahí a la construcción de propósitos. Y en realidad lo que hemos visto es que las organizaciones necesitan tener su propia causa, pero efectivamente hoy día para poder conectar con fuerza y que el propósito de las organizaciones se exprese y se viva, tiene que haber un interés genuino por entender el propósito de las personas que viven y que trabajan en nuestras organizaciones y cómo desde ahí se aporta y se desarrolla al propósito de las organizaciones. Entonces, conectar propósito personal con propósito organizacional pareciera ser una manera muy potente de darle vida al propósito de las organizaciones, pero además para poder aportar a la realización de las personas que son parte de nuestros entornos de trabajo. Esa es la primera noticia. Ahora, dice, bueno, propósito personal, que también se expresa, como vimos ahí en el caso de la PAME, en una razón de existir en donde ella quiere, a partir de su historia y su trayectoria, aportar a mejorar el mundo. Pero, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito más allá de una causa? Porque para nosotros es mucho más que eso. Se voy a partir diciendo que no es el propósito, desde lo que hemos aprendido. Y son algunos mitos que están detrás como del entendimiento del propósito, ya sea de las organizaciones como de las personas. Lo primero es que no es una causa específica. No es una causa, no es un quehacer específico. La verdad es que nosotros somos los que vamos construyendo significado respecto de lo que hacemos y el propósito se puede integrar a distintos ámbitos de la vida. Un propósito puede ser y tener sentido tanto en mi vida personal, si bien el de la PAME es en su vida personal, y es en el trabajo. No es un propósito distinto y también puede ir cambiando en el tiempo. Pero no es una causa que dice yo tengo que trabajar en esto, en este ámbito específico. Lo segundo es que no hay trabajos que sean significativos y otros no. Bueno, se pensaba que los trabajos que tienen que ver con las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro, que son generosos, que consumen mucho más propósito. Bueno, les quiero decir que en realidad las personas se sienten igualmente realizadas en organizaciones sin fines de lucro como en empresas. Porque vamos a ver después de qué se trata el propósito. Y por lo tanto, desde todos los lugares uno puede construir significado y construir sentido. Las personas cuando se conectan además con su propósito personal pueden como habilitarlo en muchos lugares distintos. El tercer mito es que la realización está fuera del trabajo. Hay personas que creen que en realidad la realización ocurre no en el trabajo, sino que en el trabajo se trabaja y mi realización está en mi vida personal, familiar, en mis hobbies, etc. Me tocó estar con una gerente general de una empresa de tecnología que cree mucho en el propósito y estaba trabajando con una persona que trabajaba en operaciones en una planta en particular donde desarrollan servicios, donde replican documentos. Y ella le preguntaba a la persona que trabajaba, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer? Entonces ella le decía, a mí me encanta desarrollar y potenciar a las mujeres, que se desarrollen, que se empoderen. Y le dice, bueno, ¿y qué has hecho con eso en el trabajo? Entonces ella le dice, es que yo pensé que yo no me podía realizar con eso en el trabajo, yo pensé que yo aquí tenía que hacer esta... Pero no, pero es que este es el espacio para hacerlo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Partamos haciendo algo. Inmediatamente el sentido del trabajo para ella cambió y la participación y el involucramiento fue totalmente distinto. Y el último mito, el cuarto mito, es que es un lujo. Es solo para alguno. Hay que tener satisfechas ciertas necesidades básicas para entonces poder realizarse. Y la verdad es que uno ve que hay personas de distintos perfiles, segmentos, lugares en las organizaciones que pueden tener igual de poderoso un sentido y un sentimiento de propósito. Me llamó mucho la atención una noticia que salía donde se describía el trabajo del subterráneo de la moneda. En el subterráneo de la moneda están las personas que preparan todos los materiales para poder poner, ¿no es cierto?, en los eventos, está el lavado de las camisas, ¿no?, para que estén impecables. Y era muy impresionante cómo se contaba y el relato del sentido que tenía para ellos, el que todo estuviera disponible y preparado y habilitado, ¿no es cierto?, para que se expresara de la mejor manera posible. Y había un orgullo tremendo en ese trabajo. Eso es sentido de propósito. Entonces, esto es lo que no es. ¿Pero qué es? Y desde lo que hemos aprendido, el propósito es más que solo una causa, es un mindset. Es una manera de pensar. Es una manera de ser. Es una manera de liderar. Es una manera de hacer organización. Y tiene tres características específicas. Nosotros le llamamos el RIC. Y lo interesante del RIC es que este mindset de propósito tiene un impacto enorme en el sentido de realización de las personas. ¿Cuáles son estas tres características que debiera tener una organización, una persona que tiene sentido de propósito? Lo primero es la R. Relaciones significativas. Las personas se sienten realizadas y sienten que los lugares tienen sentido de propósito cuando hay relaciones significativas. Cuando a Alejandra le dijeron el nombre en el avión, parece que yo le importo, ¿no? Soy una persona, no soy un nombre. Y saben cómo se llama mi perro, además, ¿no? Las relaciones significativas. Y las relaciones significativas son las relaciones que se dan en un marco positivo, con consistencia en el tiempo, y lo más maravilloso, en un contexto en donde podemos ser vulnerables. Donde podemos ser nosotros mismos. Y ser nosotros mismos, a veces, nos muestra con todas nuestras virtudes y a veces también con nuestras oscuridades o nuestras dificultades. Pero es en ese espacio de relaciones significativas en donde efectivamente podemos construir relaciones con propósito. ¿Conocen los jefes efectivamente a las personas que trabajan con ellos? ¿Saben cuáles son sus intereses más sentidos? ¿Conocen, no es cierto, si tuvieron algún problema en la semana? El otro día estuve con una, también, la gerente de una empresa, que su gran transformación en los últimos años había sido pasar de la lógica del control, del liderazgo del control, al liderazgo desde las relaciones. Y en vez de decir qué es lo que hay que hacer, realmente preocuparse de cómo estaban las personas para poder enfrentar sus trabajos del día a día. Y esto es algo que es mucho más deficitario. De hecho, en este estudio, a nivel global, se muestra que la brecha más grande en las relaciones de trabajo está en la capacidad de generar estas conexiones que generan apoyo personal y que también generan sentido de propósito. Para ayudar a resolver un problema de trabajo, para dar una idea, funcionamos. Pero en estos otros ámbitos, que son parte de nuestra vida cotidiana, hay un espacio de desarrollo. Y lo más interesante es que los líderes no necesariamente están construyendo relaciones sólidas con las personas con quienes trabajan, no necesariamente están aportando a la construcción de sentido de su trabajo. Esto ocurre en la conversación. Y no necesariamente están siendo un pilar de soporte y de apoyo para su desarrollo personal, que es fundamental para el desarrollo profesional. Y tampoco fomentan que vayamos generando relaciones con otros en el trabajo, que es lo que genera también la robustez en la posibilidad de la realización. Ese es el primer punto, relaciones significativas. La segunda dimensión es el impacto y la contribución. Eso tiene mucho más que ver con las causas. Es sentir que mi trabajo le importa a otros. Es valioso, es importante. Es significativo. Yo les voy a contar algo, va a ser bastante masivo, así que después de eso pueden criticarnos. Pero en ALMA, nosotros lo que más sentimos es que lo que hacemos tiene impacto y contribución. Nosotros los que lideramos. Nosotros medimos estas tres dimensiones. Las medimos al interior de nuestra organización. Esta fue la más leve. Es tan obvio, que como que nos parece tan obvio, que todo lo que hacemos tiene impacto y contribución, que nos falta visibilizarlo más. Nos falta reconocerlo más. Nos falta mostrarlo más. Nos falta tener conversaciones para decir ¿cómo hicimos este...? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue la contribución? Entonces, es interesante. También pueden ir pensando ustedes. ¿Cuál dimensión estará mejor en sus equipos o en sus empresas? ¿Dónde estarán los mayores desafíos de desarrollo para efectivamente ir construyendo una organización con propósito? Y la tercera dimensión es el crecimiento y el desarrollo. Sentir que estoy en un lugar que me permite crecer profesional y personalmente. Sentir que estoy en un lugar que me desafía el statu quo y que yo también desafío mi statu quo y rompo la zona de confort. ¿Se han fijado que cuando uno más siente que crece y aprende es cuando uno hizo algo un poco incómodo, algo un poco difícil, complejo, pero lo superó, ese es el minuto, ¿no es cierto?, donde crecemos y nos desarrollamos. Esto es puro sentido común. No estoy diciendo nada muy revolucionario. A veces nos complejizamos en los conceptos, pero yo creo que la maravilla de esto es que de alguna manera refleja la necesidad biológica y psicológica de sentido que tenemos las personas en el lugar donde vivimos y en el trabajo que hacemos todos los días. Y lo interesante, además de esta mirada, es que no es unidireccional. Esto no es algo que me tiene que entregar la empresa. La empresa tiene que entregarme relaciones significativas, impacto y crecimiento. Por un lado, sí. Pero yo puedo buscarlo. Si yo como persona, como líder, como perteneciente a un equipo, me hago cargo de estas tres dimensiones y diseño en el tiempo, cómo voy a reforzar las relaciones, cómo potenciar el impacto y contribución, cómo construir, ¿no es cierto?, y diseñar este desarrollo personal, entonces probablemente voy a estar aumentando mi realización y mi sentido de propósito y el sentido de propósito que tiene la organización para mí. Entonces, el propósito no solamente es un statement, creo una razón de existir, el propósito es un mindset y solo tiene impacto transformador si diseñamos la experiencia con ese mindset. Y voy a poner un par de ejemplos muy simples. Y voy a traer este libro, que me imagino que muchos de ustedes que trabajan y yo encuentro increíble este libro, El poder de los momentos. ¿Cómo creamos momentos significativos? ¿Cómo creamos momentos con sentido? Y este libro plantea una pregunta súper interesante. ¿Por qué dejamos los momentos más memorables y significativos al azar cuando de verdad podríamos crearlos? Y si pensamos en estas tres dimensiones, el RIC, las relaciones, el impacto y el crecimiento del desarrollo, podrían ser momentos diseñados en la historia, en la trayectoria, en el viaje, ¿no es cierto?, que las personas tienen al interior de las organizaciones. Y déjenme ponerle tres ejemplos, nada más de momentos o de interacciones que pueden ser sumamente significativas. El primero, me encanta el ejemplo que también está en este libro, que es el ejemplo de John Deere. Ellos diseñaron el primer día de trabajo. ¿Recuerdan ustedes el primer día de trabajo, de sus trabajos que han tenido? Algunos pueden ser más significativos, otros no. Pero la gran mayoría de las personas llega al lugar de trabajo y en la recepción ni siquiera saben si es el nuevo. Alguien llega a rescatarte, ¿no es cierto? Uno llega a un lugar y uno tiene que leerse algunas cosas. De repente, alguien amorosamente te toma y te presenta al resto del equipo, no te acuerdas de ningún nombre. Ellos dijeron, ¿cómo hacemos para diseñar el primer día para que sea el más significativo de la vida? Y ellos diseñaron toda una experiencia. Una persona que te escribe una semana antes, diciéndote que te va a recibir, te pregunta cuál es tu café favorito, te dice cómo se visten, dónde se estacionan, te manda cuando tú llegas al trabajo, te está esperando en la puerta con el tipo de café que más te gusta. En la entrada está una imagen, ¿no es cierto?, que te da la bienvenida con tu nombre. Llegas a tu puesto y en el mail, ya está el mail del gerente general con un video dándote la bienvenida. Algunos salen a comer contigo y te cuentan los proyectos en que están y tu jefe fija una serie de reuniones contigo para seguir mostrándote, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos del trabajo en el futuro, pero no te atiborran de cosas, ¿no es cierto?, el primer día y sales pensando, yo parece que pertenezco a este lugar, parece que yo les importo y este trabajo que yo voy a hacer es significativo. Entonces, ese es un primer elemento para construir relaciones significativas desde el momento uno. Mi impacto y contribución es clave tener conversaciones, ¿no? no solamente conversaciones, por ejemplo, entre el jefe y las personas que trabaja con él, cómo los pares podrían ser un tremendo apoyo en el desarrollo de las personas, cómo estas conversaciones entre pares podrían ser conversaciones sistemáticas, simples, breves, semanales, para entender cómo estás en las relaciones, en el impacto o en el crecimiento que te has propuesto, ¿no? el coaching entre pares. Y un tercer punto, que lo traigo a colación porque está súper bien diseñado en el colegio o en la universidad y después en el trabajo nos olvidamos, que son las experiencias de transición. Traje esto porque estoy un poco emocionada, tengo mi última hija que va a salir de cuarto medio este año y cuando estuvo en kinder, ellos plantaron los sueños de lo que querían ser cuando grandes. Y llegan a cuarto medio y van a recoger lo que plantaron y se encuentran con lo que escribieron y con lo que los padres les desearon en ese momento para poder iniciar la transición a un proyecto nuevo, a un sueño nuevo que tiene que ver con salir del colegio y empezar su carrera profesional. ¿Alguno ha tenido algún tipo de ceremonia cuando tuvo un ascenso o un nuevo cargo? ¿Una nueva responsabilidad? ¿Un cambio de área? ¿Cuán significativo podríamos hacer esos momentos? Y podríamos tener una recopilación y cuando alguien se vaya, que se vaya con el mejor recuerdo de la experiencia que construyó en su trabajo. Es una maravilla, ¿no? Están ahí, están a la mano, lo hacemos para muchas instancias, pero en el mundo del trabajo nos hemos enfocado tanto en las metas y en los objetivos que nos cuesta. Voy cerrando, Ale, porque me dijo que me quedan dos minutos. ¿Cuál es el impacto transformador del propósito? Y yo creo que acá está lleno de datos, así que no voy a insistir en la data, pero les voy a mostrar tres cosas. Lo primero es un impacto individual. Cuando yo conozco mi propósito personal, cuando yo tengo el mindset de propósito, dejo de tener esta mentalidad en donde no tengo el control de mi futuro, de mi carrera y de mi desarrollo, a la mentalidad en donde tengo el control de mi bienestar, donde mi propósito me da una dirección, donde puedo crecer en cualquier rol y dirección y me empodero en esa función. Ese es el impacto individual. El impacto en los equipos es que si tenemos mindset de propósito, los líderes logran impactos en sus equipos muy significativos. Miren la diferencia en el nivel de realización, la diferencia en la proyección que tienen en el lugar de trabajo y también en el NPS interno en términos del impacto que tienen en sus equipos. Y por último, ¿cuál es el impacto para la empresa? Esto no lo hemos presentado aún, estamos haciendo el estudio del estado del arte del propósito de las empresas en Chile, pero cuando le preguntamos a los líderes y ejecutivos cuál es el impacto que el propósito ha tenido en las empresas que han trabajado a propósito, básicamente el impacto es en cultura, en equipos, en personas comprometidas con un sentido para hacer un negocio sostenible y desde ahí impactar a muchos más, clientes, comunidad, sociedad, etc. Es una transformación profunda que viene desde adentro y que requiere un trabajo lo más auténtico y genuino posible. ¿Cómo se sintió tener la conversación del principio? Ajá. Bueno, lo que les quiero, lo que les quiero, y probablemente, no, se me olvidó hacerles las preguntas entre medio, pero seguramente hablaron de relaciones, de instancias en donde sintieron que su trabajo había sido un impacto y contribución y seguramente hablaron de instancias en donde habían crecido y se habían desarrollado. La reflexión y la conversación es tremendamente poderosa. Y vuelvo a repetir algo que he dicho todo el rato, ponemos tanto foco en el trabajo, en la tarea, los contenidos, las metas, y dejamos de poner foco en lo más importante, conectarnos unos con otros para construir sentido, para construir propósito, para darle realidad al propósito y desde ahí, no solamente ser eficientes y productivos, sino sentirnos efectivamente más realizados. Muchas gracias. Aplausos.